Uno, dos, tres, cuatro Que un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta ni a lo que sabe que es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer que trincis lo llamo por al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Mordura cosas de él Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que remueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza pa'l final Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Cada vez que lo veo pasar Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Ya no razona, baila esta cumbia Ya no razonan Y me empieza a cantar Me canta así Baila, baila esta cumbia Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquido De un pobo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis venos El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Antes de mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con una y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos La esperidez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me compita El chico del apartamento 512 El que fue mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con una y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo Pero el por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con una y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que fue mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No vengas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escuchas y me perdidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy No vales la pena No te voy a perder No te voy a perder No te voy a perder No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, se paré chico Me marcho y no sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Un momento que es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo Oh, 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 oh Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino Yo te di todo mi amor y más Y tú Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con dios es una palabra Me era hora de vivir Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Tengo una foto de ti Oh, 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 oh Te beso cada noche antes de dormir Oh, 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 oh Está media rota y ya se está borrando, por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor, solo pocos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti, siempre me haces tan feliz Es aquella fiesta en que te conocí, ese timido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor, solo pocos y recuerdos Hay un mareda que nos viene ahogando, la gente se pregunta nadie sabe que es Un carro viejo que viene apitando, con llantas de principio y el mundo ahora al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien Mis amigas te están burlando, murmuran cosas de él Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite como cura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Cada vez Cada vez Es que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza pa'l final Se emociona, se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Y me empieza a cantar Me canta así Así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiembla, mata las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi sueño El chico del apartamento 512 No es que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con una imagen Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol vera Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Por la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me confisa El chico del apartamento 512 Es que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 De ser que me hace a tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol ver Pero el por fin me decidió de vez Todo mi amor a confesar Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 De ser que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 De ser que me hace a tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol ver De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 De ser que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 De ser que me hace a tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol ver El chico del apartamento 512 De ser que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Me voy a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No vienes jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escuchas y me pedidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No se que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi mismo encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Tanto amor Te diste tu Semar y el chico Me marchó Yo se perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Un momento Es lo que quiero verte hoy Es por ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh 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 Baby Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir A mi camino Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con mi esposa Me apagaba De la huella De mi Si una vez Dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez Dije que te amaba No se lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Tengo una foto De ti Oh, oh, oh Te beso cada noche Antes de dormir Oh, oh, oh Están media rota Ya se está borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas Que estoy derramando Oh, oh, oh Es todo lo que me queda De tu amor Solo Tocos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me hace tan feliz Oh, oh, oh De aquella fiesta En que te conocí Oh, oh, oh De ese tímido beso Que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda De tu amor Solo Como si recuerdo Uno Uno Dos Tres Cuatro Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe que es Un carro viejo Que viene pitando Hoy antes de principio Y el motor al revés En la esquina Yo esperando Como siempre Su novia Bien Mis amigas Se están burlando Murmura Murmura cosas de él Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todo Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite como cura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón Se lo que se Se lo que se Y me empieza A faltitar Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza A cantar Me canta así Cada vez Cada vez Cada vez Que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiemblan Hasta las piernas Las piernas Y el corazón Igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza A cantar Me canta así 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 Sí Lamenta Lamenta Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una bolita me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis venos El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Un ser que me hace con la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo ve Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de heridas Y camino a mi cuarto muy lentamente Por la esperanza de Dios Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que debería hacer con el chico del apartamento 512 Este es el que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tras la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tras la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Me hace llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No te sirvió de nada el disimular Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y vas mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy No vales la pena No te voy a perdonar No te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Te diste tú, ese marichito, me marchó, yo sé perder Pero, ay, como me duele, ay, como me duele Este momento es lo que quiero verte hoy Es que desea un momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Cariño, ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguirte a mi camino Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra me la voy a ver Y una vez dije que te amaba y me arrebentó Y una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Tengo una foto de aquí Y te beso cada noche antes de dormir Oh, está media rota y ya se está borrando Oh, por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, es todo lo que me queda de tu amor Solo, todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, siempre me haces tan feliz Oh, aquella fiesta en que te conocí Oh, ese tímido beso que te di Oh, es todo lo que me queda de tu amor Solo, todos y recuerdos Uno Dos Tres Cuatro Dos viejos te vienen pitando Coñatas de principio y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmura cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Es que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a faltitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así As así As así Piri, piri, pamp-pamp Piri, piri, pamp-pamp Piri, 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 pamp-pamp Piri, 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 pamp-pamp Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño El chico de la pata me cosí con doce No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico de la pata me cosí con doce Es el que me hace tan luna y más Es en que yo pienso el sueño noche y día Es solo él Y un viejo me imita Chica de la fernia Y le digo no me caen los viejos rabos perdidos Y camino a mi cuarto Muy lentamente Por la esperanza de mí Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento cinco doce Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Es el que me hace tantas muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero él por fin me decidió de vez Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento cinco doce Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Es el que me hace tantas muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es su vez De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento cinco doce Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Es el que me hace tantas muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día El chico del apartamento cinco doce Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce El chico del apartamento cinco doce El chico del apartamento cinco doce Me hace llamar tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban no bien jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y me pedidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te ales No te ales No te ales No te ales clear Si al mínimo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, tanto amor, me diste tú, de marichito, me marchó, yo sé perder. Pero ay, como me duele, ay, como me duele. Música ¿Qué importa que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en ti, ni en el corazón. Oh, oh, baby Cariño, ya basta de tus huevos, que yo no soy ningún juguete. Amigo, esto no es justo, que yo no estoy para servirte. Se te hace fácil con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar. No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño. Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que eres. Amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagó a ver ahora. Música Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle